¿Qué nos digan que una película está basada en un libro es algo que no sorprende? Como mucho despierta entre nosotros la típica pregunta de si será otra de las tantísimas malas adaptaciones de un libro al séptimo arte o si realmente será una película digna de ver. De ese cliché de que las películas basadas en libros están mal vistas por no ser supuestamente fieles a sus orígenes literarios hablé hace bastantes meses en uno de los primeros vídeos de mi canal. Puse a competir al cine y a la literatura en un pseudo combate donde no hubo ni ganadores ni vencidos. Pero bueno si quieren saber el por qué les invito a que lo vean, les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. De lo que hoy quiero hablar es de la otra cara de la moneda, una mucho más insólita. Los libros que se basan en películas. Y de paso tocar algunas aristas de la cancina comparación entre cine y literatura que en aquel vídeo se me quedaron en el tíster. ¿Es la primera vez que ves un vídeo de mi canal? Pues mucho gusto yo soy Hansel y aquí hablo de cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas suscríbete a Cita de Autor ahora que viene el intro. En el cine todo es intencional. Esa frase tan manida de las escuelas para formación audiovisual siempre me ha causado curiosidad. Es cierto que el equipo de producción no deja o no debería dejar nada al azar. Que al final un producto cinematográfico es una secuencia medida e intencionada para contar una historia. Pero acaso todas las historias no son hijas también de una variante que ni el director, el editor o el guionista controlan. Esa variante por supuesto somos nosotros, es el espectador. Y justo cuando el celuloide aparece en una sala oscura la intención de la película se difumina. Y cada cual se construye sus propios preceptos sobre aquello que está viendo. Una imagen vale más que mil palabras, dice otro dicho popular. Y si es tan complejo intencionar una secuencia de imágenes para darle al espectador una idea aproximada de lo que debería sentir o pensar durante el visionado de una película. Entonces ¿cómo es que lo logran los libros? ¿Cuánto valdrían las palabras? ¿Cuánto de inducido debe estar el lector para imaginar lo que el autor quería en primer lugar? Sí, para los que vieron el primer video traigo puesta la misma boina. Es lo que se llama una secuencia lógica. Los estoy induciendo a que vean esto como una secuencia directa de lo que hablé hace ya un par de meses. ¿Y cómo lo hago? Pues con una simple boina. También si vieron aquel video y si me vienen escuchando hasta ahora deben haberse dado cuenta de que uso la excusa de adaptaciones de libros a cine y viceversa. Como pretexto para debatir las cualidades tan únicas y diferentes que tienen tanto el cine como la literatura para contar historias. Por ejemplo, ¿es acaso el guión cinematográfico un ejemplo de literatura? Muchos lo han comparado con las obras de teatro en las cuales se describen las situaciones y se le da voz y protagonismo al diálogo de los personajes. Se escriben con la idea principal de llevarlos a escena, no de que alguien las lea una tarde de verano para pasar el rato. Hay criterios que excluyen a las obras de teatro de la literatura. No por gusto, el teatro es un universo artístico aparte. Y en el guión de cine vendría siendo lo mismo. Tengo acá este libro en el cual se incluye el guión original del clásico del cine cubano, Fresa y Chocolate. Además se incluye el cuento El Lobo, El Bosque y El Hombre Nuevo, que es el cuento original en el que se basó el guión de la película. Lo curioso de este caso es que tanto el autor del cuento original como del guión cinematográfico son la misma persona, el escritor Senel Paz. Y esto la verdad no es algo común de ver. Quizás a primera vista parezca que sí que quién mejor que el autor para adaptar su propia obra. Pero no por gusto estos casos son tan excepcionales. Es un reto muy difícil transformar tan drásticamente tu obra, llevarla a un medio tan diferente y salir vivo en el proceso. Leer el cuento resulta gratificante y es fácil descubrir en él retazos de esa historia que maravillaría a Cuba y al mundo con ese pedazo de película que es Fresa y Chocolate. Pero leer el guión es más bien un acto de curiosidad. Lo haces si eres fanático a la película original o si te llama la atención conocer cómo se componen los guiones de cine. Pero no lo haces para pasar el rato o disfrutar realmente de una historia. Porque el guión es solo una parte del gran proyecto cinematográfico que acabó siendo Fresa y Chocolate. Una parte vital pero incompleta sin todo lo demás. Entonces los otros ejemplos que he traído para el video parecen más idóneos. Primeramente, y este me lo leí para hacer el video de Elpidio Valdés, está Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón, publicado en Cuba en el año 2006. Esta novela fue escrita por Juan Padrón, quien también fue el creador del personaje y también fue el director de las tres películas de la franquicia. Y este libro tiene el mismo título que la segunda parte de la saga y no precisamente por casualidad. Y es que nos narra prácticamente el mismo argumento pero desde otro punto de vista y agregando algunos detalles nuevos. Eso sí, se nota que Juan Padrón es historietista y guionista de cine, no un novelista. Porque la calidad de esta novela es debatible. No es una historia mala per se, tampoco es que esté horriblemente redactada. Pero al lado de lo genial que eran las películas originales y la franquicia en general, este libro se queda como una obra menor que realmente aporta bastante poco. Del mismo autor y por el mismo estilo, tengo las dos novelas de Vampiros en La Habana, cada una basadas en sus respectivas películas. La primera novela se publicó también en el 2006, aunque esta es una edición del año, si no me equivoco, 2012. Y realmente no me la he leído, la tengo pendiente para el vídeo que le voy a hacer a la saga de Vampiros en La Habana. Pero la segunda, que se publicó en el año 2008 en Cuba, me la leí hace bastante tiempo, cuando era niño. Y aquí se nota que Juan Padrón pulía con el tiempo su estilo de redacción. Y también se nota que el autor se siente más cómodo contando historias más enrevesadas, picantes, sin filtro, más acordes a un público más adulto. Las dos novelas, bueno, las tres, voy a meter esto también, ¿por qué no?, siguen las mismas pautas. Tienen una narración muy cinematográfica, con mucha cinética en las descripciones y en las acciones. Y en el caso, sobre todo, del Pidio Valdés, hay capítulos que narran cuadro por cuadro lo que se puede ver en la película original. Y esto está mal, pues la respuesta no es absoluta a habrá a quien le guste este estilo de narración. Pero a mí en particular me gusta más la propuesta de la secuela de Vampiros en La Habana. Igualmente cinética en la narración, pero que aprovecha literalmente casi la mitad del libro para contar detalles totalmente nuevos que dan un contexto mucho más interesante a la historia que se contaba en la película. De hecho, cuando alcanzamos la segunda mitad del libro es cuando se nos empieza a contar lo que ocurre en la película y es la parte menos interesante de la novela. También tenemos otros ejemplos que salen al mercado solo para hacer dinero con los grandes éxitos de taquilla del momento. Por motivos de infancia tengo estos dos libros basados en la película del Príncipe de Persia de Disney del 2010. Y bueno, directamente ni siquiera son novelas. Son estos libros de estilo Elige tu propia aventura, donde tú vas escogiendo por capítulos lo que va a pasar y tal. Y aunque a priori esta práctica de intentar sacarle dinero a toda costa a los fanáticos de las películas podría resultar negativa, hay algunas sagas y franquicias que se han aprovechado y muy bien de sus adaptaciones literarias. Star Wars tiene, por ejemplo, cientos de novelas basadas en todas sus películas. Novelas que incluso llegan a ser más interesantes que las historias que se nos han contado en alguna que otra entrega cinematográfica de la franquicia. Y en muchos casos estas historias de tinta y papel se dedican a solucionar errores de continuidad o dar explicaciones a cosas que realmente no tenían mucho sentido en las películas. Tampoco quería irme sin mencionar un detalle que puede resultar anecdótico, pero está ahí y necesito mencionarlo. Cuando una película basada en un libro se hace muy famosa, esto a veces afecta indirectamente al libro original. El ejemplo más claro es mi edición personal del Hobbit de Tolkien. Esta edición es del 2014 del editorial Minotauro y como pueden ver ponen en la portada del libro una imagen del actor que hace de Bilbo Bolson en la película e incluso le agregan en la parte superior el eslogan de una gran producción cinematográfica. Es un placer para mí tener una edición en físico del Hobbit, pero la verdad es que yo cambiaría esta edición por cualquier otra edición antigua que tuviera una portada incluso muchísimo más sencilla porque para mí esta presentación al estilo de película desentona por completo con el libro y a mí personalmente no me gusta. Y vaya, han sido un montón de libros en este video. Pero al final, ¿cuánto valen las palabras? Así empezamos precisamente este video. Hablando de las capacidades tanto de las películas como de los libros para intencionar y las nuestras como consumidores para reaccionar a esas historias. En la primera parte que publiqué hace meses me centré muchísimo en explicar las diferencias que había entre cine y literatura. Incluso llegué a decir que no me imaginaba obras como Paradiso o Rayuela adaptadas a una película. Pero hay ejemplos como las obras de Gabriel García Márquez que han sido llevadas al cine con resultados cuestionables, pero ahí están. De verdad no creo que las imágenes transmitan más que las palabras. Solo creo que están en dimensiones distintas. Es como el espacio y el tiempo. En una dimensión espacial hay un proyecto que involucra actores, guionistas, fotógrafos, editores, que construyen dentro de toda esa maquinaria un corazón palpitante. Por otra parte, en una dimensión más temporal, la forma primigenia, única y personal que tenemos cada uno de nosotros para compartir historias es solamente utilizando las palabras. Palabras que se encargan de construir y de intencionar y nos atrapan porque está dentro de nuestra genética. Las palabras forman parte de nosotros por mucho que seamos una generación más audiovisual e incluso digital. Las palabras nos definen, nos afectan y encontramos en un ambiente hermético donde solo caben las palabras y nuestro pensamiento sobre ellas una experiencia indiscutiblemente básica y a la vez necesaria. Libros basados en películas. Ahí están los ejemplos. Se puede hacer. Se hace, de hecho. Cine contra literatura. Una vez más, solo una comparación infructuosa que me sirve para darle sensacionalismo al título de este video. Y esto ha sido todo. Por fin le doy cierre a este conflicto que tanto me ronda la cabeza. Si te gustó el video, por supuesto, no te vayas sin dejarme tu like y dejarme en los comentarios qué te parece el tema. Eso me ayuda muchísimo para trabajar y también me encanta leerlos. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, compartir el video y bueno, nos vemos en una próxima cita de autor. Quedan muchísimos libros por leer, muchísimas películas por ver, en general muchas historias por descubrir. Chao, chao. Chao.